Bueno, esta es la sintonía que nos antecede la presencia de la amiga Lali González. Lali, muy buenas tardes. Buenas tardes, mi niño. ¿Qué tal? Estaba escuchando, yo sigo cuando me escucho la sintonía, y recuerdo en mi imaginación a Luis Armstrong moviendo el cofre, las caderas y cantando esa canción de Tutti Frutti. Oye, ¿verdad? Hay una cosa que es curiosa. En los años 50 o algo así. Como el hombre tenía la edad, y también el peso que tenía, y se movía de una forma tan ágil. Exacto, yo lo recuerdo siempre porque Marcianita le encantaba. Yo tengo varios discos de esos pequeños, ¿te acuerdas? De los disquitos, ¿cómo se llamaban? De estos pequeños... Los singles. Los singles de él con su trompeta, y el silencio cuando estaban esas canciones, y con un pañuelo en la mano, pues eso, para secarse el sudor, porque ya era... Y entonces, pues eso, o sea que ahora me vine a la imaginación, pues eso, a él con el sudor ese bajándole, brillando en la cara y con el pañuelo pues secándose y tocando esa trompeta maravillosa que tenía. Bueno, pues Sassmo, como también le conocían Sassmo o Pop, que era por su boca y por cómo ponían los carriles, en este caso los cachetes para tocar la trompeta. Estos ojos saltones que tenía, unos ojos así, saltones que parecían que se le iban a salir de la órbita. Bueno, pues como saben ustedes, con la amiga Lali González hablamos nosotros del buen llantar, del buen comer, oiga, que hoy en día no es tan difícil como uno piensa. Acostumbrados a sota, caballo y rey, hay muchas más cuestiones, más formas de comer, y de hecho incluso comer sano, y comer como siempre hemos comido, Lali, es decir, las cosas que siempre hemos comido, pero vistas desde otra óptica, desde una óptica pues renovadora, o incluso con formas innovadoras que tú nos traes, y que son creadas por ti, ¿no? Sí, bueno, yo lo que yo siempre hago, que es lo que yo hago, que es lo que debería, como valga la redundancia, debería de hacer, y para poder luego predicar, o para poder decir, siempre cuando vas a comprar el pan, vamos a poner el pan porque es una cosa que tienes que comprar todos los días, si no lo congelas, este, comprar siempre una lechuguita, tener un bubanguito, tener unas zanahorias, y entonces unos tomatitos, un pimientito, que eso pues te sale baratito, y entonces pues, si no un kilo ni medio, eso porque siempre terminas tirándolo, no sé cómo lo hacemos, pero terminas tirando algo, entonces comprar uno, se te acaba, pues vuelves a comprar otro, y así lo tienes fresquito, y no lo tienes almacenado, que con eso pues una lechuguita, pues puede, después, arvejas, tener arvejitas, un paquetito, si no de medio kilo, de un cuarto kilo, en la nevera, que tú dices, ¿qué voy a hacer? o sea, en el congelador, de esas congeladas, porque los productos congelados, una de las verduras, que me encanta, sobre todo porque desde chico, menudo dulcita, mi madre la hacía con taquitos de jamón, con ajitos y todo, que rico, y con orégano, exacto, o sea que, pues te haces una cremita, te haces como una especie de potajito, con las hojitas esas de fuera, de la lechuga, y el huevo duro, exactamente, y las arvejitas, o te haces unas papitas, mira, ahora que me da, tengo la oportunidad, vamos a hacer, que en casa, todo el mundo tiene papitas, o sea que, si no es que las cultivas, o te las regalan, o las tienes, pues siempre compras un saquito de papas, como yo que lo hago, cuando no, mis hermanos, no tengo, que mis hermanos no me dan, pues, compro un saquito, y tengo para el mes, ¿no? Y entonces, pues es una receta muy sencilla, que puedes acompañar, como tú acabas de decir, con taquitos de jamón, o con una arroita de jamón, un huevito duro, y es buenísima, y aparte de eso, es agradecida, para la gente mayor, como nosotros, y para los niños, ¿no? Y es una receta natural, que no es nada frito, quiero decir, frituras, ni nada, que entre comillas, la gente pues piensa, que la fritura, es lo peor, ¿no? Pero bueno, es un, por ejemplo, necesita, vamos a poner, un kilo de papas, vamos a poner para cuatro personas, un kilo de papas, un cuarto kilito, una bolsita de arvejas, o medio kilito, una cebolla, ajito, perejil, aceite, y un cubito, un cubito, llamo yo, la pastillita de avecreen, esa de toda la vida, ¿no? Sí. Un caldito. Bueno, pues pelamos las papas, y las partimos como quieras, o las rompes, las partes en cuatro, o las partes en rueditas, entonces, en un cacharro, en un caldero plano, pones, en, lo pones al fuego, y le echas un buen chorrito, de aceite, entonces, aparte, mientras va el aceite, calentándose, haces un majado, de perejil y ajo, cuando ya, y le pones un fisquito de sal, unas piedritas de sal, pero muy poquititos, nada más que para, para, machacar el, el perejil, entonces, cuando ya lo tengas machacado, o sea, tengas hecho ese, ese majado, se lo añades a la, al fuego, o sea, al aceite, con una cucharita, le das unas vueltitas, entonces, ya tienen las papitas peladas, y, metes las papitas dentro, o sea, le das unas vueltitas a las papitas, entonces, coge, la, las arvejitas, que ya, las puedes poner congeladas, o descongeladas, da lo mismo, se las pones dentro también, y le das una vueltita, le echas, un fisquito, de azafrán, digo de azafrán, porque, nuestras madres, siempre hacían las cosas, pues, le echaban el, lo que decía mi madre, un fisquito de reunida, o sea, un fisquito de colorante, pero, porque si no, se lo pone y esto parece comida de hospital, y de camino, encauzo con la última conversación que tuvimos el otro día, cuando te visité, donde, pues, me decías que, lo que hacía mi madre también, era poner el azafrán encima de la tapa del caldero, ¿para qué? Esa, ¿para qué? Porque si lo pones el azafrán directamente de la gaveta, o sea, de donde lo tenga, está, el azafrán no está caliente, quiero decir, húmedo, está como, sí, 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 húmedo, y entonces no da color, no da el color ese que tú quieres darle. Pues, muy importante, recuerden, el azafrán que vayan a poner, primero lo ponen en la tapita del caldero, que coja a temperatura. La tapita del caldero y le pones el cogedero encima, o un pañito, para que se contraiga, y entonces al tocarlo, o sea, al desmenuzarlo, se te desmenuce completamente, y entonces de ese color que tú quieres. Bueno, pues ya tenemos el azafrán, y ya le das un remecedero, como digo yo, lo revuelves todo, y coge una cucharita de las de café, de maicena, y lo pones en una tacita, y le pones, y terminas de llenar la tacita de agua. Bueno, pues vamos a poner medio vasito, de los vasitos de vino, los estilóncitos, pones el vasito entero de agua, con esa cucharita de maicena, ¿no? Sí. Porque es una harina que es para espesar, dar tacto a la, tacto no, no lo digo, esa salsita, para que tenga esa salsita. Sí, vale, que tenga ese, si se hace lo que quiere decir, el espeso, esa la textura, esa textura, como dicen los grandes chefs. Entonces coge, cuando ya esté todo completamente disuelto, se lo añade a las papitas y las arvejitas que tenemos ahí. Le das una vueltita, y entonces, si tú crees que necesita un pelín más de jugo, le añades un fisquito de vino blanco, pues como una tacita de café de vino. Lo revuelves todo, porque al ponerle la maicena, espesa, y entonces, cuando tú veas que está todo, no demasiado espeso, sino que tú dices está todo untuosito, le bajas el fuego y deja que se, las papas se cocinen, las arvejas, pues con el hervor y todo esto, ya terminan de cocinarse, porque son arvejitas tiernitas. Lo tapas, y cuando tú veas que la papita esté ya hechita, le bajas el fuego, y entonces, le puedes poner unos huevitos duros por encima, o incluso, no los huevos duros, sino los, o sea, los endureces, y con un tenedor, lo desmigajas un poco, y se los parces por encima, para que luego, pues te quede más cremosito, y más, el plato más completo. Y eso lo acompaña, con una lonchita de jamón, o le puedes poner los taquitos de jamón dentro. Sí. Y es un plato bastante contundente, porque tiene las arvejitas, tiene las papas, tiene la, y entonces, incluso, le puedes poner, si te gusta, como hoy en día, los espárragos, te vienen ya en esos botitos, te vienen ya hechos, le pones unos espárraguitos, unas puntitas de espárrago por encima, y lo acompañas con todo eso, y tienes un plato bastante, o sea, natural, natural. A mí me encanta, además, porque, como bien dices tú, es un producto que, pues bueno, que no es tampoco tan pesado, que es una comida bastante agradable, y a los chiquillos, sobre todo a los niños, que ese tipo de verduras, igual, tú le pones los guisantes, y bueno, eso es... Pues eso, es un platito bastante completo, y a los niños, pues eso, le pones el jamoncito picado, las arvejitas, o le pones la lonchita de jamón, o de pavo, o sea, ya eso es gusto de las mamás, pero es un plato bastante generoso. Y sabes, Lali, en la zona de Pinolera, en la parte alta, sobre todo de la Rotabal, igual que sucede aquí, en el Palo Blanco, no recuerdo yo, pero en Ico del Alto sí, y después en la isla baja, los chícharos. Ah, sí, sí, sí. Porque los chícharos son parecidos, pero son... ¿Cómo es eso? Bueno, el chícharo... Bueno, yo te digo, en las huertas de trigo, es donde casi más, siempre, como decía, entre col y col, una leyuga, porque tú antes veías esos llanos, esas huertas de trigo, veías las amapolas, o sea, que se criaban todas las flores inimaginables. Y era un cultivo alternativo, ¿no? No, me refiero al cultivo, o sea, en estas huertas de trigo, que sembraban el trigo... Salía natural. Para hacer, exacto, para luego hacer el gofio, o sea, cogerlo y luego, por las noches en la era, ay, Dios mío, esos recuerdos, por las noches en la era, trillando y aventando el trigo, para luego traerlo al molino. Sí. Y entonces veía esas huertas de trigo, esos llanos que tú mirabas y decías, Dios mío, pero esto que es un sueño, o sea, hoy en día yo lo recuerdo como un sueño, porque ese trigo dorado, después las amapolas, y entonces, en ese trigo, se criaban, pues eso, lo que tú dices, los chícharos, y entonces yo recuerdo a mi abuelo, en paz descanse, ir vigilando el trigo, mirando, e ir arrancando esos chícharos, para luego los ponía a secar en la misma era, y después los estampaba contra el suelo, para que era como, tenía como una puntita, o sea, no es como la arveja, sino que era más gruesito, mayor y como una, tenía como un rabito, o sea, que son esos recuerdos que yo tengo de infancia, igual están trastocados, pero son esos, y mi abuelo decía a mi abuela, muchachos, échale al potaje unos granitos de chícharos, y entonces pues eso, igual tenía otro nombre, pero nosotros lo llamábamos chícharos, y entonces cogía esa vaina, grande también, y lo que hacías también cuando tenías hambre, coger el che, abrir esa vaina, y eran dulcitos, eran buenos, exactamente, era como, pero muy, más tiernito que la, que la arveja, o sea, que es lo que yo recuerdo, ¿no? Y entonces pues eso, y échale a los potajitos esos, esos granitos de, como dices tú, de chícharos. Ay, Dios mío, qué bueno la comer, y sobre todo comidita de nuestra tierra, que da, que pare nuestra tierra, con el trabajo de nuestros agricultores, y agricultoras que han estado ahí durante toda la vida, ¿no? Que no nos falten nunca esos productos nuestros, ¿no, Lali? Exactamente, y después lo que te decía antes, tener el bubanguito de eso, y te haces un pisto, con la lechuga, pues lo mezclas con las arvejas también, que es el, Dale, y si queremos, y si queremos meter algo de carnita, o algo que más o menos pegue bien con eso, que sería cerdo, ¿no? Me imagino. Sí, para eso sí, porque, o guisa, si la, bueno, si no es ternera, y hoy en día, pues, ni solomillo, ni el rosvillo, hoy en día, ni, ni en sueños, porque, bueno, si lo compras congelado, que también está igual de bueno, y si tienes perra, estás todavía en el bolsillo, no tienes el bolsillo roto, pero sí, añadirlos con, por ejemplo, vamos a suponer que quieres hacer un compuestito de arvejas, ¿no? Seguimos con las arvejas. Sí. Pues, te haces un, te compras un, un solo milito de esos de cerdo, que te vale, a lo mejor está el kilo a cuatro euros, o a seis euros. Sí, hay algunos dos euros y pico, tres. Exactamente, exactamente congelado, pues, por ejemplo, el, vamos a suponer, que haces para esto, si una friturita, o sea, se pone la, la, la cebollita, con un majadito de ají, y un poquito de aceite, te haces una friturita, le pones un tomatito natural, no tomate de este frito que viene ya eso, sino un tomatito que esté bastante madurito, lo, lo pelas en agua hirviendo, o sea, pones en un cacharrito un poquito de agua a hervir, cuando el agua esté hirviendo, metes el tomate, y lo sacas enseguida, lo pelas completamente, lo pelas enseguida, ¿no? Entonces, lo picas, le quitas las semillas, lo picas menudito, menudito, y se lo añades a esa friturita, le pones un fijito de, de pimentón, ay, antes me faltó, sí, perdona, con las, las papitas y las arvejas, el, media pastillita de, de abecren, que lo dije, pero no lo, no se lo añadí, coges media pastillita de abecren, la desmenuzas, y se lo pones a, cuando, este, la, pongas el majadito de ajo, y las papitas luego, y entonces ya todo lo, lo revuelves, y le añades el líquido, bueno, pues eso, bueno, lo que te decía, en la sartén, pues haces la friturita, le pones un fiquito de pimentón, y una, una hojita de, 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 de la, de la, exactamente, entonces, metes las arvejitas, con, ya te digo, las puedes directamente congeladas, o descongeladas, le echas un chorrito de vino blanco, y vino, y vino, o sea, y, y agua, que las cubra, ¿no? Sí. Los vas guisando lentamente, entonces, mientras tanto, mientras eso se va guisando, coges aparte, el, el cochino, lo partes, este solomillito, lo partes en trocitos, y, eh, se lo añade, los sazonas un poquito, los al pimienta, y se lo añade, a, a, estos taquitos, a esas arvejas, y entonces, como esto es una carne muy tiernita, se hace rápido, pues para que tampoco se pase, entonces, se lo añades ahí, le das unas vueltitas, y lo dejas como 20 minutitos, cociendo a fuegoito lento, cuando tú lo vas probando, rectificas de sal, y tienes un plato, pues eso, buenísimo, para acompañar, pues, por ejemplo, con arroz blanco, vamos a suponer, y un poquito de pan, para sorpetear, exactamente, el pan, el panito que nos pasa, para sorpetear, toca ahora un poco de publicidad, espérate, publicidad, vamos a meter publicidad, vamos a meter publicidad, bueno, pues, si quieres, estas navidades, tener un plato de primer orden, sea de primero, de segundo, de entrada, o incluso de postre, sabes tú, que tenemos a una cocinera, de las grandes, a nuestra amiga, Lali González, 922-33-1110, digo bien, 922-33-1110, ese es el teléfono de contacto, por si, quieres tener en tu casa, con todo lo que está, pues, sucediendo, que no puedes salir a comprar, que ahora, que hago, vamos a quedarnos nosotros, en casita, pero no sé, no me apetece mucho, hacer mucho de comer, oiga, pues usted póngase en contacto, con la amiga Lali González, desde que pueda, eso sí, para que ella vaya haciéndose, esos encargos, y ya saben, en estas navidades, en su casa, un plato de primer orden, con la amiga Lali González, 922-33-1110, bueno, pues esa es la, la, la publicidad, Lali, ay, gracias, gracias mi niño, no, pero que es bueno, es decir, saberlo, porque yo sé que tú sabes que, hay muchas personas que viven solas, personas que igual tienen, pues bueno, son parejas mayores, o incluso, pues bueno, chicos que no quieren, pues no pueden, o no saben, hacerte comer como tal, y entonces dicen, pues mira, vamos a buscar una opción, este año, que sea factible, segura, obviamente, desde el punto de vista sanitario, y también, como no, del cariño que le pone, y de comer algo que tú sabes que está hecho, con esencia de nuestra tierra, pues ahí está Lali González, 922-33-1110, recuérdenlo, gracias mi niño, pero verdad que sí, que cuanto antes llamen mejor, ¿verdad? Sí, bueno, si les interesa, porque hay parejas que tienen la suerte, entre comillas, de estar trabajando, y que no pueden, o eso simplemente, bueno, pues nos podemos permitir, pues en vez de comprar comidas en una gran superficie, estas comidas que vienen hechas ya, pues mira, pues alguien que nos apete, o sea, que te apetezca, pues te digo, y un pavo relleno, un solo millo a la naranja, un solo, un roast beef, o sea, una carne mechada, unas albóndigas, lo que sea, un conejo bien arreglado, un conejito, un salmorejo canario, bueno, ¿no? Sí, o comida canaria, pues lo que sea, que les apetezca, y entonces, bueno, pues yo, pues si quieren, para que se pongan en contacto, que es lo mejor que pueden hacer ustedes, ponerse contacto, para de alguna manera también hacer que eso sea posible, bueno, Lali, nos queda tiempo para el postrito, bueno, tú me dijiste ayer que te gustó, que hicimos el otro día, correcto, así que el de la avena, el de la avena, venga, sí, es un postre muy sencillo, y como tú dijiste, bueno, ya tú tienes la referencia, y entonces, pues no es que lo diga yo, sino que, es riquísimo, a ti te gustó, bueno, yo no puedo comerlo mucho, por la cuestión de la diabetes, pero es buenísimo, pero si quieren, le pueden quitar el azúcar, que simplemente con el azúcar del chocolate, pues ya es suficiente, ¿no? Y tienen el crujiente de la avena, avena natural, o sea, avena normal, de esos copitos de avena, que tú compras a veces para echarle a la leche, y después te quedas ahí, y dices, tú, ¿y qué voy a hacer con esto? Y a mí me pasó eso, de hacer unas galletitas, pero después dios, ay, pues no, pues voy a hacer esto, bueno, tú coges un paquete de mar, y lleva mantequilla, por supuesto, porque es lo que une la avena, y después queda crujiente, tú pones en el fuego, un cacharrito, con un paquete de mantequilla, y si no, pues le quitas, pones, por ejemplo, 200 gramos, ¿no? Paquete suele ser 250, pues quítale 50 gramos de mantequilla, un 200 gramos de mantequilla, lo pones a derretir, entonces coges un toquito de canela, y un poquito de ralladura de limón, se lo añades ahí, y coges 200 gramos, que era lo que yo tenía, de avena, de copos de avena, pero naturales, no con pasas, ni con nada, como muesli, de seno, sino avena simple, entonces se los echas dentro, y con una cucharita de palo, le vas dando vueltas, hasta que se una la mantequilla, a la avena, le bajas el fuego, lo dejas ahí, tranquilamente en el fuego, y mientras tanto, en otro caldero, pone dos tabletas de chocolate, que unas son de 200 gramos, y hay otras que son 150, bueno, que tú quieras, pones 200, o sea, lo pones a derretir, no tienes necesidad, porque ya le vas a poner otra mantequilla de cacahuete, lo pones a derretir con el batidor de mano, lo disuelves todo muy bien, o sea, que se quede una crema, entonces, si compras, yo te aconsejaría, que compraras, o bien nocilia, porque ya la nocilia viene preparada, y tiene esa mantequilla, o lo que yo le puse fue, tenía en casa, o sea, mantequilla de cacahuete, que también, en vez de comprar nocilia, pues dice tú, pues voy a comprar crema de cacahuete, es un vicio, esa crema de mantequilla de cacahuete, lo único, de maníces, porque al final lo que te queda es, si es tan bueno, tan bueno, tan bueno, además lo que le guste el agridulce, bueno, o dulce salado, mejor dicho, te puede pegar una panza, y es pesado, te lo digo porque, pero es buenísimo, es buenísimo, el postre este es un pelín, no es pesado, pero no es una cosa que tú digas, uy, me voy a comer cuatro o cinco trozos, o dos trocitos, y después con, no sé, con otra cosita, exactamente, lo vas dejando para comértelo cuando te apetezca, lo sacas de la nevera y te lo comes cuando te apetezca, o algo así, exacto, entonces, coge una cucharada sopera grande, de mantequilla de maníces, o de cacahuete, y al ponerla en el chocolate derretido, entonces se te derrite completamente, se te queda, la crema aumenta, entonces, bueno, ya tienes, la, 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 la avena, completamente, o sea, toda ya guisadita, supuestamente guisadita, entonces, coge, una hondilla que tú tengas en casa, o un moldecito, pero no que sea demasiado grande, sino una cosita pequeña, entonces, si vas a ponerlo en una hondilla, coge, pones la mitad, de ese crujiente de avena, que tienes ahí, o que has hecho, se lo, lo pones, y lo aprietas, con la misma cuchara que lo estás poniendo, lo aprietas bastante bien, que quede compacto, entonces, coge, deja, lo pones en la nevera, y deja que se enfríe, una vez, que tú le metas el dedito, y está frío, porque si le pones el chocolate enseguida, entonces lo que hace es, esa avena, se te mezcla con el chocolate, y no, no es, no es conveniente, lo pones en la nevera, perdón, entonces, cuando el chocolate también, mientras tanto, el chocolate pues se va enfriando, lo tienes ahí, al lado de la cocina, se te va enfriando, y mete, todo ese chocolate, o sea, lo que está en el caldero de chocolate, lo mete, encima de la avena, que te quede una segunda capa, vuelves otra vez a esperar que se enfríe, o sea, porque con la, la, la mantequilla, de cacahuete, pues se te queda compacto, entonces, más compacto, exacto, entonces coge, por, por, tercera vez, coge, el crujiente que te queda de avena, en el, en el cacharrito, se lo añade, por encima, como, esparcirlo, y con una cucharita, pues lo vas apretando también, entonces lo pones en la nevera, y lo tienes hasta el día siguiente, al día siguiente, lo desmoldas, y, lo vas partiendo con un cuchillo, como, haciendo galletitas, puedes hacer, o sea, ya tú sabes como, como era, y te queda, el crujiente de avena de abajo, el chocolate encima, ya todo sequito, y el otro crujiente de avena encima, y te queda eso, como tres partes, y, te queda buenísimo, bueno, les queda buenísimo, y lo vas comiendo, eso para irlo comiendo, pues te tomas un cafecito, bueno, pues te tomas una tirita, un fisquito de, de ese crujiente que tienes ahí, y, pero puesto siempre en la nevera, ¿no? Bueno, la reacción que tiene, cuando la probó Tairi y eso, cuando la probó, y Goretti, cuando llega, se echa la mano, hace, eso es como que, no se espera el sabor, el contraste de sabor es tan rico, ¿eh? Sí, porque es como un bomboncito, o sea, como una galletita bombón, o sea, muchísimas gracias, buenísimo, buenísimo, ¿no? Pues eso, mi niño. Muy bien, pues es la propuesta de la amiga Lali González, en el día de hoy, recuerden que obviamente estamos hablando de buen, el buen comer, el buen llantar de nuestra esencia canaria, a través de esta gran mujer de la villa, de la Orotaba, que también sigue con la parranda villera, y que bueno, a ver si, si las cosas cambian, Lali, para poder, pues también prodigarnos y saludarnos, y estar por aquí, ¿no? Muy bien, recuerden de nuevo, 922-3311-10, por si quieren, ustedes ya ese encargo, y yo les resugiero que, que cuanto antes, pues lleguen al acuerdo, porque después Lali tendrá un límite, obviamente, para poder coger y hacer esas comidas, para tanto noche buena, como también incluso fin de año, y bueno, cualquier otro día que quieran ustedes, porque hay veces que dicen, pues mira, este año no salimos a comida de empresa, ni nada, pero a lo mejor, si nos hacen alguna cosita, pues hacemos un pisco, pisquear, como dice el otro, ¿no? un pisco labi, como dice los canariones, en la propia oficina, ¿no? Muy bien, Lali, muchísimas gracias, como siempre, ¿de acuerdo? Buenas tardes, y buen provecho. Bueno, igualmente. Saludos a todos, gracias, adiós.